Creo que las mujeres pueden hacer lo que sea. Que puedan hacerlo no implica que deban. Pero yo tengo muchas habilidades. ¿Quién eres? Una trampa machote. Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en un arma. Elena, tenemos que irnos. ¡Ya! ¿No eres camarera? No, soy Jane. Y ahora la agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta. Bienvenida a la agencia Townsend. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto. ¿Sois como mujeres espías? Así, cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas para protegernos a todos. Consigamos el arma antes de que sea el juguete favorito de los malos. Llevadla al vestidor y equipadla. Vamos a necesitar pelucas, juguetes... ¡Guerrera! ¡Rota! ¿Aún estás en el primer vestidor? ¿Hay otro vestidor? ¡Madre! ¿Haces esto a menudo? Conocer gente en portales de citas. Roy Courtenay es un estafador profesional que no puede creer su suerte. Ha conocido por internet a la adinerada viuda Betty McLean. En realidad, no me llamo Brian, sino Roy. ¿Cuánto calculas que tiene? Casi tres millones de libras. ¿Vas a desplomarla? ¿Acaso te cabe alguna duda? A medida que ella le abre las puertas de su vida y su corazón, Roy se sorprende a sí mismo al darse cuenta de que alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa fácil y sencilla en una de las situaciones más complejas de su vida. ¡Piénsatelo bien, Roy! Curioso hacer cosas que jamás habrías imaginado. Los secretos que tiene uno con Dios, el demonio y los muertos. ¡No lo conoces! Voy a hacer cosas. Embarazada y decidida a dejar atrás lo vivido en Elizondo, la vida de la inspectora Maya Salazar se ve de nuevo alterada por un suceso inesperado. Un momento. En el que solo algunos son capaces de dar un paso más. El suicidio de varios presos que dejan una única palabra escrita en la pared de sus celdas. Tartalo. Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal. Los peligros que Maya creía haber dejado atrás regresan con más fuerza que nunca y deberá enfrentarse a este nuevo caso con una vertiginosa investigación amenazada por la presencia de su propia madre. Le hablo de la verdadera esencia del mal. Le hablo del hombre que llega a su casa y estrangula a su mujer mientras duerme. Seis meses después del ataque de Japón a Pearl Harbor, la armada imperial japonesa se prepara para una nueva ofensiva. Los japoneses planean algo peor. ¿Cuál es el objetivo? Creemos que es Midway. Washington no está de acuerdo. Washington se equivoca. El almirante Minimid y Dick, el mejor piloto de la armada, preparan un contraataque para cambiar el rumbo de la guerra, mientras todas las miradas se vuelgan hacia Midway, donde se encontraba la base militar estadounidense. Tenemos la orden de atacar. Debemos devolverles el golpe para que sepan lo que se siente. Allí una serie de impactantes ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas naciones.